Tiene una importancia radical. Por ejemplo, tiene una importancia desde un punto de vista histórico. Incluso antes de que fuera recogida expresamente en los tratados, por ejemplo, cuando durante el franquismo España solicitó pertenecer al mercado común, se le denegó precisamente porque se entendía que la unión era, o era una comunidad de estados democráticos, criterio que España incumplía, lo que supuso un fortalecimiento del movimiento democrático español para la transición hacia la democracia. Tiene un significado muy importante en la actualidad, en donde estamos viviendo una crisis de los estados democráticos liberales y un auge del autoritarismo electoral. Pues el valor de la democracia supone la obligación de la Unión Europea de contener esa transición hacia el autoritarismo que están viviendo determinados estados. Y, consecuentemente, la Unión Europea se convierte en, a partir del valor y de las obligaciones que del valor democracia se derivan tanto para las instituciones europeas como para los propios estados, la Unión se convierte en un muro de contención frente al tenebroso autoritarismo de nuestro tiempo.